Ocurre con frecuencia que cuando hacemos algún informe, sea en una tabla normal o en una tabla dinámica, tenemos que acompañar este informe con un gráfico. Y este informe se tiene que presentar en forma periódica. Puede ser mensualmente, anualmente, semestralmente, trimestralmente. Y cada vez que queremos presentar este informe, queremos que el gráfico tenga la misma apariencia, el mismo formato, los mismos detalles que hemos aplicado la primera vez. Para esto, el programa te permite crear plantillas de gráficos, para poder generar un nuevo gráfico y aplicar las mismas características de formato que tenía el anterior. Eso es lo que te voy a explicar en este video. Soy el profesor Sergio Asobertrán y estás en Lerden Capacitaciones. Tengo aquí una tabla donde muestra las ventas de un grupo de nueve vendedores, esos son los montos de venta, y aquí voy a generar un gráfico circular. Lo que voy a aplicar se puede utilizar para cualquier tipo de gráfico. Yo voy a tomar como ejemplo un gráfico circular. Doy clic en cualquier parte de la tabla, me voy aquí a insertar, le damos clic en el gráfico circular, vamos a poner un gráfico circular tridimensional, y a este gráfico vamos a cambiarle un poquito el formato. Quiero que, en primer lugar, tenga etiquetas de datos que se muestren en el extremo externo. Estas etiquetas de datos quiero que muestren el porcentaje alcanzado por cada uno en comparación a todo el grupo. Para esto le doy doble clic a la etiqueta, y me voy aquí al panel de formatos, y aquí le digo que quiero que muestren el porcentaje, voy a desactivar el valor, y además quiero que muestren el nombre de la categoría, es decir, el nombre de cada uno de los vendedores. Voy a cambiar el formato de la etiqueta, voy a ponerle una fuente un poquito más pequeña, voy a ir reduciendo acá para que no queden una encima de la otra. Ahí está bien. Ya tenemos entonces nuestro gráfico con las etiquetas que muestran el porcentaje y el nombre de cada vendedor. La leyenda ya no tiene mucho sentido porque ya eso está dentro de la etiqueta, así que desactivo la leyenda. Y al gráfico circular vamos a darle también un formato, vamos a quitarle los bordes, lo voy aquí a formato, le doy aquí en contorno de forma, y le digo que no quiero que tenga contorno. Y además voy a aplicar un efecto de forma que va a ser un bisel. Le doy aquí a bisel. Ahora quiero cambiar también los colores del gráfico, le decimos que vamos a cambiar a esta escala de colores. Y además quiero que el fondo tenga un color, le doy aquí a formato, le digo que el relleno de la forma, quiero que tenga un tono celeste, por ejemplo, y que el título esté también en negrita, y un poquito más grande. Muy bien, entonces le he dado una serie de características personalizadas a mi gráfico. La próxima vez que yo genere un gráfico así, que será para las ventas 2022, quiero que el gráfico me quede lo más parecido posible a este. Entonces a partir de aquí yo voy a generar una plantilla, la cual voy a utilizar la cantidad de veces que sea necesario. ¿Cómo se genera la plantilla a partir de aquí? Le das clic derecho encima del área de gráfico, y aquí ves la opción que dice guardar como plantilla. Le das un clic, y dentro de la ventana de archivo, vas a mantener la ruta que te indica acá. En mi computadora dice Microsoft Templates Shards, y aquí vas a poner el nombre de la plantilla que quieras generar. Yo le voy a poner reporte, ventas. Para no confundirme con otros reportes que tengo, le voy a poner ventas con dos S. Le doy aquí guardar, y ya eso está generado. Entonces me voy aquí a la otra hoja, donde tengo ya mi reporte de ventas del siguiente año. Aquí voy a generar un gráfico cualquiera, puede ser cualquier tipo de gráfico, o me voy a insertar, por ejemplo, un gráfico de columnas agrupadas. Listo. A este gráfico voy a aplicarle la plantilla. ¿Cómo hacemos? Dentro de la pestaña diseño de gráfico, me voy al botón que dice cambiar tipo de gráfico. Le hacemos un clic, y aquí me voy a ir a la opción que dice plantillas, en la parte superior. Y aquí voy a encontrar todas las plantillas que he creado hasta el momento en mi computadora. Tengo varias. Voy a buscar la que acabo de crear. La que acabo de crear es esta. Reporte ventas. Le doy un clic, y le damos aceptar. Ahí está, mira. Tenemos exactamente el mismo formato de gráfico que el año anterior, solamente que las cifras son diferentes. Y si tuvieras otros vendedores, y hubiera disminuido la cantidad de vendedores, o aumentado la cantidad de vendedores, el gráfico se va a adaptar. No te preocupes. Simplemente que va a jalar los formatos que habías dado en el anterior gráfico. Muy bien, esto es lo que quería mostrarte. Si te pareció interesante, como siempre, te pido que por favor me dejes un like, compartas este video en tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal de hablar de encapacitaciones, dale clic al botón de suscribir, y luego clic en la campanita para que siempre nos acompañes en todos los videos que hagamos. Y déjame un comentario diciéndome qué te pareció este video. Sin nada más que decir, como siempre agradezco tu atención, y hasta la próxima.